¡Hola niños! ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un ciclo más de catequesis. Felicidades por haber concluido el ciclo anterior. Yo soy la maestra Paola y en esta ocasión les voy a enseñar el tema 1 de la unidad 1 para los pequeñitos del libro número 2. El tema se llama Cresco y mando en mi cuerpo. Vamos a iniciar con la oración. Bueno, nos vamos a poner en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a decir, Señor Jesús, acompáñanos en este nuevo día, acompáñanos en este tema para que podamos aprender, divertirnos y sobre todo, escuchar el mensaje que Tú tienes para nosotros. Bueno, como primera actividad van a necesitar de la ayuda de sus papás, ¿sale? Van a buscar imágenes y fotos de ustedes desde que eran bebés hasta la edad que tienen. Las van a buscar y las van a ordenar, ¿sale? Después de eso van a pedirle a sus papás que con una cinta métrica o con una cinta de medir nada más, los midan y les digan cuánto... cuál es su estatura. Y esa sería nuestra primera actividad. Ahora que ustedes vieron la diferencia entre un bebé y un niño de su edad, les voy a poner unas imágenes en la pantalla para que ustedes vean la diferencia del crecimiento de un niño. Ustedes ya tienen que saber porque ya están grandes. Y así como su cuerpo va creciendo, su inteligencia también va creciendo. Entonces ustedes le van a decir a sus papás cuáles son las diferencias que ven en esos niños. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Les comentaba que nuestro cuerpo es maravilloso. Dios nos lo dio y nos dio la inteligencia para que nosotros podamos mover la parte del cuerpo que queramos. Ahorita que ya sean ustedes grandes ya lo entienden. Si yo digo quiero levantar mi pie, levanto mi pie. Si yo quiero levantar mi mano, levanto mi mano, ¿verdad? Entonces les voy a contar la historia de un niño que se llama Samuel. Samuel era hijo de Ana. Ella le pedía mucho a Dios que le diera un hijo. Se lo pedía tanto en oración que un día el sacerdote Elí le dijo, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Pasado el tiempo, Dios se acordó de Ana. Hizo que concibiera y dio a luz a un hijo a quien puso el nombre de Samuel. Ana le había prometido a Dios que si le daba un hijo se lo consagraría. Lo pondría a su servicio y así fue. Ana cuidó de su hijo, lo alimentó con su leche materna y cuando creció lo llevó a presentar al santuario de Dios y dijo, Este niño es lo que yo pedía a Dios y me lo ha concedido. Ahora él servirá al Señor nuestro Dios. Samuel vivió con un anciano sacerdote muy bueno que le enseñaba muchas cosas sobre Dios. En la Biblia. Todo esto lo encontramos en su palabra. Para finalizar, vamos a hacer una oración y van a repetir lo que yo les diga, ¿sale? Pero van a cerrar sus ojitos y van a hacer los movimientos que yo les diga. Primero le vamos a decir a Dios, gracias Diosito porque podemos ayudar a los demás con nuestras manos y van a agitar sus manitas. Vamos a decirle, gracias Dios porque tenemos una gran mente con la que podemos pensar y vamos a tocar nuestra cabecita. Vamos a decirle, gracias Dios porque podemos ayudar a los demás y vamos a agitar nuestros pies porque con ellos podemos correr rápido para ir a ayudar a quien lo necesite. Vamos a decirle, gracias Dios por nuestro hermoso corazón con el que podemos conocerte y amarte. Y en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos vamos a ir a nuestra actividad del libro en la página 96. Vamos a vestir a los niños con la ropa adecuada y que les corresponda. Ustedes ya conocen cómo se viste un niño de esa edad, qué es lo que se ponen las niñas, qué se ponen los niños. Vamos a poner las caritas, si están felices, están tristes, enojados. Ustedes van a acomodarlos, ¿sale? Y esa sería nuestra actividad, hay que hacerla y hay que seguir viendo los demás temas. Muchas gracias, que estén muy bien. Ven a celebrar Sí, huella los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Gracias por ver el video